Inició en Monterrey, Nuevo León, la Reunión Anual de Industriales 2017. Yldefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, fue el encargado de emitir el mensaje de apertura del evento. Siendo las 10 horas del 28 de septiembre del 2017, me da un gusto y un honor declarar formalmente inaugurada la Reunión Anual de Industriales de Concamín, deseándoles el mayor de los éxitos y que las reflexiones y conclusiones que exigen se generen contribuyan a avanzar la agenda de trabajo que hemos construido de la mano para el bien y el desarrollo de México. Muchísimas gracias a todos ustedes. El funcionario federal señaló en cuanto a la tercera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que la premisa del relanzamiento de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México solo será posible a través de la expansión. Comentó que en esta ronda se completó el capítulo de pequeñas y medianas empresas, asimismo se está concluyendo el capítulo de competencia y desarrollando los apartados de telecomunicaciones y comercio digital. Por su parte, el presidente de la Concamín, Manuel Herrera, solicitó al sector industrial el apoyo a la ciudadanía tras el sismo del pasado 19 de septiembre, a través de la suma de esfuerzos para la reconstrucción y estabilización de los estados afectados. En este contexto, dijo que la alianza propuesta por el sector industrial se planteó en tres principales ejes. Nosotros establecimos cuatro principales pilares que teníamos que seguir impulsando la competitividad y la productividad de nuestro país, el encadenamiento productivo, la innovación y la generación de talento. El evento contó con la presencia del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, así como con empresarios de diversos sectores. Con información de Armando Pineda e imágenes de Enrique Rivera, enviados Notimex.